La vorágine, un libro vivo Bienvenidos y bienvenidas, para celebrar el centenario de la publicación de la vorágine les presentamos esta edición especial de fragmentos, donde diferentes oyentes de la HJCK leyeron pasajes del libro de Rivera, voces de hombres, mujeres, niños y niñas formaron este libro vivo Inferior porque no la persigo, no sé, y si la persiguiera, que responda tu corazón Alicia, ¿has visto algo? ¡Qué ingenuo eres! ¿Todas se enamoran de ti? Me provocó en ese instante, herido en mi orgullo, desnudarme los brazos y gritarle una y otra vez, imbécil, pregunta quién me dio estos mordiscos Don Raffo apareció en el umbral Venía de lato a donde fue esa mañana a ofrecer los caballos Franco y la niña Griselda, que lo acompañaron, regresarían por la tarde Él se vino pronto, aprovechando la curiara, para consultarme un negocio y requerir mi consentimiento El viejo subieta, daba al fiado mil o más toros, a bajo precio, a condición de que lo cogiéramos, pero exigía seguridades y Franco arriesgaba a su fundación con ese fin Era la oportunidad de asociarnos, la ganancia sería cuantiosa Gozoso le dije a Don Raffo, hárale que ustedes quieran Y agregué, estrechando a Alicia en mis brazos, ese dinero será para ti Yo daré mis caballos como aporte y volaré a Arauca a exigir la cancelación de algunas deudas Podré reunir hasta mil pesos y con esa suma se harán en parte los gastos de saca Además, empeñada la fundación, el viejo cerrará el negocio con Franco De cuyos servicios necesita siempre, y más ahora que la ganadería está paralizada Por el desorden de los vaqueros Tengo aún 30 libras en el bolsillo, aquí están, aquí están Solo restaré algo para ciertos gastos de Alicia y para pagar nuestra permanencia en esta casa Muy bien, marcharé dentro de tres días y aquí me tendrán a mediados del mes entrante Antes de que las grandes lluvias, porque ya el invierno se acerca A fines de junio llegaremos a Villavicencio con el ganado, luego a Bogotá, a Bogotá Cuando Alicia y Don Rafael salieron al patio, abrió mi fantasía a las alas Me vi de nuevo entre mis condisípulos, contándoles mis aventuras de casanare, exagerándoles mi repentina riqueza, viéndolos felicitarme entre sorprendidos y envidiosos Los invitaría a comer a mi casa, porque ya para entonces tendría una propia, de jardín cercano a mi cuarto de estudio Allí les congregaría para leerles mis versos últimos Con frecuencia, Alicia nos dejaría solos, urgida por el llanto del pequeñuelo llamado Rafael, en memoria de nuestro compañero de viaje Mi familia, realizando un antiguo proyecto, se radicaría en Bogotá Y aunque la severidad de mis padres los indujera a rechazarme, les mandaría a la nodriza, con el pequeño los días de fiesta Al principio se negarían a recibirlo, más luego, mis hermanas, curiosas, alzándolo de los brazos, exclamarían Es el mismo retrato de Arturo Y mi mamá, bañada en llanto, lo mimaría gozosa, llamando a mis padres para que lo conociera Más el anciano, inexorable, se retiraría a sus aposentos, trémulo de emoción Poco a poco, mis buenos éxitos literarios irían conquistando el indulto Según mi madre, debía de tenerse lástima Después de mi grado en la facultad, se olvidaba todo Hasta mis amigas, integradas por mi conducta, disimularían mi pasado con esta frase Esas cosas de Arturo Venga acá usted, soñador, exclamó don Rafa A saborear el último brande de mis alforjas Brindemos los tres por la fortuna y el amor Ilusos, debimos brindar por el dolor y la muerte La vieja, apretándose el pañuelo que llevaba en las sienes, perció en esta forma Era que el jaspe los perseguía con los vaqueros y con el perraje Donde mataba a uno, prendía candela y hacía como que se lo estaba comiendo asado Pa' que lo vieran los fugitivos o los vigías que atalayaban sobre los moriches Mamá, fue que los indios le mataron a él la familia Y como por aquí no hay autoridad Tiene uno que desenrearse solo Ya ven lo que pasó en el atico Macetearon a todos los racionales Y todavía humean los tizones Blanco, hay que apandillarnos pa' echarles una buscada No, no, ¿casarlos como a fieras? Eso es inhumano Pues lo que usted no haga contra ellos, ellos lo hacen contra usted No contradigas, zambua legatista El blanco es más leito que vos Pregúntale más bien si masca tabaco Y dale una masca No, gracias viejita Eso no es conmigo Hay tan revendados tuchilos Díjole el mulato Aventándole la camisa Ahora rompelos en el monte Ya trujiste la venga venga ¿Cuánto hace que te la han solicitado? Si me da café, la traigo ¿Y qué es eso de venga venga? Encargo de la patrona Es la cascarita de un palo Que sirve pa' enamorar Mi sensibilidad nerviosa Ha pasado por grandes crisis En que la razón trata de divorciarse del cerebro A pesar de mi exuberancia física Mi mal de pensar que ha sido crónico Logra debilitarme de continuo Pues ni durante el sueño Quedo libre de la visión imaginativa Frecuentemente Las impresiones logran su máximo de potencia En mi exitabilidad Pero una impresión suele degenerar En la contraria a los pocos minutos De recibida Así, con la música Recorro la gama del entusiasmo Para descender luego A las más refinadas melancolías De la cólera Paso a la transigente mansedumbre De la prudencia A los arrebatos de la insensatez En el fondo de mi ánimo Acontece lo que en las bahías Las mareas suben y bajan Con intermitencia Mi organismo repudia Los excitantes alcohólicos Aunque saben llevar el marasmo a las penas Las pocas veces que me embriagué Lo hice por ociosidad O por curiosidad Para matar el tedio O para conocer la sensación tiránica Que bestializa a los bebedores El día que don Rafa Se separó de nosotros Sentí vago pesar Augurio de males próximos Certidumbre de ausencia eterna Yo participaba Al ver que se iba Del entusiasmo de la empresa Cuyo programa empezaba a cumplirse Con las gestiones Encomendadas a él Pero a la manera Que la bruma asciende A la cima Sentía subir En mi espíritu El bajo De la congoja Humedeciéndome los ojos Y bebí Con el Ahínco las copas Que Presidieron A la despedida Así Por un momento Reconquisté La animación Veleidosa Pero mi mente Seguía deprimiéndose Con el eco tenaz De los sollozos de Alicia Cuando le dijo A don Rafael En un abrazo desesperado Desde hoy Quedaré en el desierto Yo entendí Que ese desierto Tenía algo que ver Con mi corazón Recuerdo Que Fidel Y Correa Debían acompañar Al viajero Hasta el propio Tame En previsión De que los secuaces De barrera Lo asaltaran Allí Contratarían Vaqueros Remontados Para nuestra Cogienda Y no podían tardar Más de una semana En volver A la mapolita En sus manos Queda mi casa Había dicho Franco Y yo acepté La comisión Con disgusto ¿Por qué no me llevaban A las faenas? ¿Imaginarían Que era menos hombre Que ellos? Quizás me aventajaban En destreza Pero nunca En audacia Y en fogosidad Ese día Les cubrí Repentino resentimiento Y Loco de alcohol Estuve a punto De gritar El que cuida Dos mujeres Con ambas Se acuesta Cuando partieron Entré en la alcoba A consolar a Alicia Estaba de bruces Sobre su catre Oculto el rostro En los brazos Y pante Y llorosa Me incliné Por acariciarla Y apenas hizo un movimiento Para alargarse El traje Sobre las pantorrillas Luego me rechazó Con brusquedad Quita Solo me faltaba Verte borracho Entonces En su presencia Le di un abrazo A la patrona ¿No es verdad Que tú Si me quieres Que solo He tomado Dos copitas Y si las bebieras Con cáscara De quinina No te darían Calenturas Si amor mío Lo que tú quieras Lo que tú quieras Indudablemente Fue entonces Cuando salió Con la botella Hacia la cocina Y le puso Venga venga Pero yo A los pies de Alicia Me quedé Profundamente dormido Y esa tarde No bebí más Mi primer cuidado Fue mirar Si en el patio Estaban los perros Los llamé en voz baja Anduve por todas partes Con extraordinaria cautela Nada Afortunadamente Habrían seguido A los viajeros Llegué al Caney Orientado por el tabaco Que fumaba el hombre Miguelito ¿Quieres un trago? Devolvió a hume La botella Escupiendo Que amargo Taserrón Dime ¿Con quién Tienes cita barrera? No sé bien Con cuál es ¿Con ambas? Así será El corazón Empezó a golpearme El pecho Como un redoblante En mi garganta Se agotaba Seca La voz Barrera ¿Es un caballero Generoso? Es de chuso Dice que da Cuánta mercancía Que era el solicitante Lo hace firmar En un libro Y le entrega Cualquier retazo Advirtiendo Lo demás Se lo tengo En el bichada Yo le he perdido Pero pasando por Con una razón ¿Si esa topase Tienes cita? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El pavo Desde la cumbrera De la cocina Hirió la noche Con destemplados gritos Afuera En alguna senda Del pajonal Aullaron los perros ¿Comprendes lo que está pasando por ti? Vístete Vámonos A prisa A prisa Arturo Arturo Por Dios Me voy a matar a Barrera En presencia tuya ¿Cómo vas a cometer ese crimen? No llores Te dueles ya del muerto Dios mío Socorro Matarlo Matarlo Y después a ti Y a mí Y a todos No estoy loco Ni tampoco digan que estoy borracho Loco o no Mientes Loco o no Quítame ese ardor Que me quema el cerebro ¿Dónde estás? Tiéntame ¿Dónde estás? Sebastián Y la niña griseta Se esforzaban por sujetarme Calma Calma Por lo más querido Soy yo ¿No me conoces? Me echaron en un chinchorro Y pretendieron coserlo por fuera Mas con pataleo brutal Rompí las cabullas Y agarrando a la niña griselda al moño La arrastré al cuate Alcahueta Alcahueta Y de un puñetazo En el rostro La bañé en sangre Luego En el delirio Estánico Me senté a reír Divertíame El zumbido de la casa Que giraba en rápido círculo Refrescándome la cabeza O así Así Que no se Detenga porque estoy loco Convencí de que era un águila Agitaba los brazos Y me sentía flotar en el viento Por encima de las palmeras Y de las llanuras Quería descender Para levantarme en las garras Alicia Y llevármela sobre una nube Lejos de barrera Y de la maldad Y subía tan alto Y subía tan alto Que contra el cielo Aleteaba El sol me ardía El cabello Y yo aspiraba El ignio resplandor Cuando la convulsión Hizo crisis Intenté caminar Pero sentía correr El suelo Bajo mis plantas En sentido contrario Apoyándome en la pared Entre la sala vacía Había nubido Tenía sed Y de nuevo Apuré la botella Recogí el arma Y para enfriarme Las mejillas Las oprimí Contra los cañones Triste porque Alicia me desamparaba Empecé a llorar Luego declamé a gritos No le hace que me dejes solo Para eso soy hombre rico Nada quiero de ti Ni de tu muchacho Ni de nadie Ojalá que ese bastardo Te nazca muerto Ni será hijo mío Lárgate con el que se te antoje Tú no eres más Que una querida cualquiera Después hice disparos ¿Dónde está Franco Que no sale a defender A su hembra Aquí me tiene Yo vengaré La muerte del capitán Al que se presente Lo mato A barrera no A barrera no Porque Alicia se vaya con él Se la cambió por brandy Por una botella no más Y recogiendo la que tenía Monté en el potro Meterse en la escopeta Y partí a escape Por el llano impasible Dando a los aires Este pregrón enroquecido Y diabólico Barrera, barrera Alcohol, alcohol En este episodio Escuchamos las voces de Lisa María Reyes Rosendo Parada Albarracín María Cristina Sarmiento Castro Janet Otalora Gómez Y Carlina Moncada Gracias por acompañarnos Una vez más En este especial De fragmentos Y esperamos Que sigamos leyendo La vorágine Y los otros libros Que tiene Nuestra literatura nacional Esta es HJCK.com Pueden seguirnos En todas las redes sociales Como Arroba la HJCK HJCK El arte de escuchar